Estamos aquí con nuestros amigos responsables de casas encuestadoras en León, muy activos en estos días. Hoy último día para publicar encuestas además, están con nosotros Daniel Aguilar de Tag Research y Rodolfo Núñez de Inmersa Marketing. Bienvenidos, gracias. Gracias por invitarnos nuevamente. ¿Cómo cerramos en materia de encuestas en Guanajuato y en León? ¿Está suficientemente medida, digamos, la intención de voto de nuestro Estado? Yo creo que medida está sobre medida. Podría decir, hay muchas encuestas. No sé hasta dónde viene medida, pero sí está medida. Pero bueno, por lo menos ya se convirtió en parte del paisaje esto, ¿no? Sí. Todos los municipios del Estado, los corredores industriales. La gran mayoría, sí. Yo te puedo decir que más allá del corredor industrial, municipios como Guarámaro, San José y Turbídez, San Luis de la Paz, también hacen encuestas. Hay un ejercicio, tanto Rodolfo como Daniel hicieron un ejercicio que aquí lo vamos a presentar, de las diversas encuestas que se han presentado en el caso de León, ¿no? Es correcto. Podemos ver algunas de las gráficas. Juan Carlos, para ir comentando. Hay una muy descriptiva, que es el promedio de todas las encuestas, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que no es una idea original de nosotros, sino que en los procesos electorales pasados, en varias gente empezó a aglutinar los resultados de diferentes casas encuestadoras y sacó un simple promedio de cómo va, ¿no? Y también comparaban las diferencias de uno y otro. ¿Podemos poner, Juan Carlos, algunas de transparencias? A ver, ahorita grabamos, Daniel. Sí, para irlo comentando. Me llama la atención una cosa. Bueno, caminamos, caminamos hasta la primera gráfica. A ver, ahí. Perfecto. Mira, por ahí tenemos seis encuestas que se dieron a conocer en la segunda quincena de mayo. Todas ellas se publicaron. La de Correo, la de AM, la de unos colegas que se llaman Centro de Estudios y Estrategia, la de nosotros de TAG, la de Rodolfo de Inmersa y Valencia Consultores, que también publicaron hoy en la mañana. Esa ya está incluida, ¿verdad? Exactamente, ya está incluida. Esto es León, nada más. Esto es León. Y fíjate que primero encontramos que algunos… Esto es León. Sí, ahí estás, ahí estás tú, los datos que diste en la mañana. Podríamos ubicarla para que se vean los nombres de los encuestadores abajo. Ahí está. Ándale un poquito. Perfecto. De hecho, ahí están, tal como se publicaron, incluye algunos, incluyen los indecisos. Es el dato sobre el que yo quiero que platicamos ahorita. Pero a ver, danos rápidamente una descripción de esto, Daniel. Bueno, de entrada, fíjate que vemos aparentemente disparidad de números. Porque algunas personas los definen con, no sé, no, no, este, ninguno. Y aparentemente puedes ver un 31%, por ejemplo, de la AM contra un casi 60%, un 57% de Valencia. Y hay, pues, 26 puntos de diferencia entre uno y otro. Bueno, de entrada yo te diría una constante. Sí. El PAN aparece adelante en todas las encuestas en León. Sí. Por poco en la de AM, por mucho en la de Valencia, pero esa es la constante. Nadie da por ganador al PRI. Esa es una primera conclusión. Es correcto. Es correcto. ¿Cuál es la...? 3, 39, 6 a 36, ¿no? Con una diferencia ahí de 9 puntos. No, el dato correcto mío al último momento son 35, 50, 30, 70. Ok. Cinco puntos. Cinco, sí. Cinco puntos. Ahorita lo vemos también. Sí, sí. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, fíjate que es interesante ver que sí, ya quitamos aquí los indecisos, que si bien ahí hay un tema de que no necesariamente esto es un modelo, sino lo que nos permite al quitar los indecisos y repartirlos equitativamente en todas las demás puntos, vemos, nos permite comparar una y otra. Ahí sí tenemos dos grandes coincidencias. Las seis encuestas le dan en el primer lugar a Acción Nacional, entre un 44 hasta un 61 por ciento. La que le da un menor margen es el AM, la que le da un mayor margen es Valencia, con 61 puntos. Que es casi un 2 a 1, ¿verdad? Exactamente. Y en el segundo lugar se lo damos todos a la Alianza PRI-Panal Verde Ecologista, con entre 31.7 hasta 41 puntos de los que traen. A ver, me llama la atención algo, Rodolfo y Daniel. Sí. El PRI, la Alianza PRI-Verde, Nueva Alianza, más o menos se mantiene en un rango no muy distante. Varía en todas las encuestas unos cuantos puntos. Exacto. El 41 es el máximo, digamos, y 31, 10 puntos. Correcto. Pero en cambio la votación del PAN sí tiene una… ¿cómo le llaman ustedes a esas variaciones? Sí, sí tiene varianza tremenda. ¿Es moda o cómoda? No, es la tendencia que va generando cada levantamiento, te va dando una moda. Hay que aclarar que todas estas son de mayo, son las últimas encuestas levantadas. Correcto, todas están entre el 20 y el 30 de mayo. No estamos hablando de un desfase en tiempo. Es correcto, es correcto. ¿Por qué el PAN aparece así, con esos disparos tan fuertes? Nosotros tenemos una teoría muy interesante. Yo doy por válidas, obviamente la nuestra y la de todos. Yo pienso que todas están realizadas correctamente. Sin embargo, es diferente preguntarte, por ejemplo, hay encuestadoras que le preguntan a la gente, de los candidatos oficiales, ¿cuál prefieres? Hay otras que preguntamos de esta boleta, si fuera elección el día de hoy, ¿por cuál votarías? Sí, influye definitivamente. Por supuesto, el fraseo, el color, la posición, el nombre oficial que aparezca o no aparezca. Incluso ustedes hacen pilotajes, ¿no? Hacen pruebas de cómo le explican a la gente. Es correcto. ¿Tú a qué lo atribuyes, Rodolfo? Es que mis gráficas son diferentes. A ver, y las tenemos también, ¿verdad? Ahorita que las veamos, porque yo no tengo esa variación. Pero incluso midiendo todas las encuestas entre sí, ¿no tienes esa variación? No. Tenemos las gráficas de Rodolfo, Juan Carlos, podemos verlas también. Hay que hacer un ejercicio de comparación, fue hecho por TAC, por Daniel Aguilar. Ahora, es importante decir eso. Aquí Daniel está mostrando una comparativa de las diferentes casas encuestadoras en su última encuesta. Sí. ¿Tú quisiste? Yo lo que traigo es un promedio de las encuestas nuestras únicamente. ¿A tú solamente? De todo el año, cómo se comportan. ¿Te comparas contra ti mismo? No comparamos cada levantamiento, pero sí, o sea, con nuestros propios resultados. ¿No estás viendo a Correo, no estás viendo a AM? No estoy viendo a Correo, no estoy viendo a AM, no estoy viendo a ninguno de ellos. ¿Cómo puedes opinar sobre este ejercicio? Sí. Bueno, en el estricto sentido, la variación que vemos ahí, sí puede ser cómo se levantan las cosas. Bien decía Daniel, una forma es cómo lo preguntas. No es lo mismo que, o sea, yo te puedo hacer un levantamiento perfectamente bien hecho. Si la pregunta ya viene de alguna manera complicada, la respuesta va a estar complicada. Pero también, al momento en que sorteo, al momento en que decido dónde voy a levantar, cuántas voy a dispersar, cuánta muestra, dónde voy a ir a levantarlas, todo eso influye para que tengas esas variaciones. Entonces, por ponerte un ejemplo, si decidimos que León se va a hacer en una situación urbano-rural, como debería de ser, más o menos la proporción urbano-rural andamos entre 90 a 10. 90% zona urbana, 10% zona rural. Un Dolores Hidalgo, por ejemplo… San Miguel Leyende, acuérdate que hoy un día tuvimos una grave discusión. San Miguel Leyende, ya tuvimos una discusión sobre el porcentaje de… 50 y 50 es casi. 50 a 50, o Dolores 60 a 40. Entonces, si yo decido, por decirte, que voy a entrevistar en la zona rural 50-50 en León, pues ese 50% de lo rural me va a quedar sobreexpuesto y la percepción de esa pequeña población se va a ver reflejada en mi gráfica. Ahora, yo creo que ya los encuestadores actuales, después de tanta experiencia, ya no comenten ese tipo de errores o no sé cómo… Bueno, pues yo creo que es difícil que alguien lo cometa. Es difícil, pero son una de las razones por las cuales se pueden generar esos brincos. Tenemos ahí tu gráfica, vamos a verla. La gráfica que tenemos, Juan Carlos. Aquí, ¿qué vemos? Ok. Aquí lo que vemos es una tendencia en la intención de voto que viene desde enero hasta la última semana de mayo. Un tracking. Pasando por… un tipo tracking, pasando por varios momentos, ¿no? El primer momento que vemos es… empieza ya el año, hacemos la primera medición. Sin candidatos. Ya… no, para la semana de enero ya había candidatos. Ya se hablaba, ya se sabía que estaban los candidatos. Ya se mencionaban el nombre, ¿no? Fue la primera encuesta con nombre que sacamos. Ahí, por ejemplo, había una diferencia… Acción Nacional llevaba el 39.70 contra 20.70 del… Bueno, 19 puntos prácticamente, donde tenemos varios temas. Primero, acababan de empezarse a sonar los nombres, se venía de un proceso interno en ambos partidos. Y, vale mencionar, teníamos una calificación de Bárbara, la presidenta de ese punto, de 4.4. Había ahí unas situaciones… que todo influye para los momentos de las votaciones, ¿no? Vamos avanzando hasta llegar a abril. Se va cerrando, va avanzando la expectativa del voto que podría ser prista. Llega abril, empiezan las campañas, justo en la semana de arranque de campaña. Y tenemos el primer dato ya de campaña, con una intención de voto por Acción Nacional del 42 y una de la coalición de 26. Es donde se abre el margen nuevamente. Pero a partir de la campaña de abril, que se hace en dos posiciones, la primera 15 de abril, la segunda de abril y luego semanalmente en mayo, nosotros encontramos que la tendencia sí existe y esa tendencia empieza a reflejarse en una bajada gradual de la intención de voto en Acción Nacional. Sí de un incremento… El gris son indecisos. El gris son indecisos, es correcto. Y también el indecisos empieza a fluctuar. Nosotros lo traemos entre 25 promedios, la parte de los indecisos. Hoy en la mañana nuestra colega Gaby hablaba de 7% de indecisos. Que es como normalmente se comportaban las elecciones en otros tiempos. Pero yo en las encuestas incluso nacionales sigo viendo más alto que en otras ocasiones el número de indecisos. Es muy alto el número de indecisos. A nosotros nos está saliendo en 25, 25. Fíjate que nosotros también tenemos un tracking y al menos a nosotros tuvimos, a partir de la tercera semana de abril, un aumento de indecisos. A raíz, digamos, la última semana de mayo bajó ligeramente, pero sí nosotros traemos un 25.7 de indecisos. Coincide. 26%. Y lo que tenemos aquí es una tendencia, no en picos, porque bueno, finalmente es un ejercicio diferente totalmente, el de Daniel, que es comparativa de casas encuestadoras. Todas las encuestas que realizó Inmersa Marketing sobre León. Es correcto. Donde la tendencia encontrada es que sí se está cerrando, que sí hay un cierre de porcentajes. Cinco puntos. Nosotros no tenemos en ningún caso una ventaja declarada tan grande como se han presentado algunos otros ejercicios. O sea, tú estarías más bien en la línea de AM, de la última encuesta de AM. Sí, yo estaría en la línea del cierre. O sea, todo a nosotros nos indica que va hacia un cierre. Y ahí es donde, por ejemplo, diferimos en datos. Entonces, tú estarías más bien del lado donde caen Gaby y Valencia. No, fíjate que… Y Corrado sería el medio, ¿no? No, fíjate, estamos del lado de lo que nosotros medimos. Porque a diferencia de lo que mide Rodolfo, nosotros vemos que no se movieron prácticamente las preferencias desde que inicia hasta que cierre. O sea, las campañas no tuvieron impacto en tu conteo. Sí, es correcto. Las campañas, yo podría decir que no tuvieron un impacto esperado en lo que esperaban los candidatos. Fueron campañas muy desabridas, fueron campañas donde el ciudadano no se involucró, donde no hubo creatividad. Vamos, ante la ausencia de una policía masiva, los candidatos debieron de haber buscado mecanismos para llegarle al elector. A mí me sorprendería, al contrario, que hayan influenciado, que hayan impactado grandemente. ¿Y en tu tracking también se ve esto? ¿Muy parejo de uno a otro? No, en el tracking que nosotros traemos sí hay cierto cierre, pero en márgenes muy pequeños, en márgenes muy pequeños. Dos posturas totalmente distintas. Sí, nosotros le damos alrededor de 17 puntos de diferencia entre uno y otro. Y de hecho el promedio del ejercicio que traemos es, en promedio las encuestadoras le dan 18 puntos de diferencia. Vamos a ver esa gráfica. En la gráfica de TAG, creo que es la última, el promedio. Esa, esa, esa. Le dan 18 puntos de promedio. ¿Esto es agarrando todas las encuestas que tú utilizaste? No, no, que yo utilicé no, que se publicaron. ¿Qué viene de aquí, pues? Que utilizaste para este ejercicio. Exactamente, que se publicaron. Las que vimos antes. Así es, es correcto. Y aquí yo tengo varios comentarios. El primero de ellos es que en nuestra encuesta, en nuestros ejercicios, los partidos pequeños no alcanzan más del 6, 7 por ciento de votación. También coincidimos con eso, con Inmersa. No habría un regidor de la oposición que no sea pripa. No, tenemos la posibilidad de que, muy remota, de que a lo mejor se le llegue a designar alguno, pero es muy difícil. Lo que sí vemos es, por ejemplo, el AM le da 18 puntos a los partidos pequeños, que sería algo histórico, que tomen, que lleguen a cerca de 100 mil votos y que lleguen a dos regidores. Sumados cosas. Eso sería, pues, algo histórico en León, ¿no? También Correo le da cerca de 50, 60 mil votos a los partidos pequeños. En nuestro ejercicio no le damos tanto... Tú ni los tomas en cuenta. No, sí, claro. Tú trae aquí, pero no aparecen ahí. ¿Quieres decir que no aparecen mucho? Ah, bueno, no, no. Bueno, es que ahí estamos hablando de los punteros, pero sí se han tomado en cuenta. De hecho, en una gráfica después de esa... ¿Crece o no crece? Viene el comparativo de todos, de cómo se han comportado. No, crece en... A mí me igual, o sea, no, la suma de todos no me llega al 7 por ciento. ¿Regresamos al ejercicio de Rodolfo? Ahí tenemos el comparativo del comportamiento de la última semana. Y ahí, bueno, ahí sí aparecen todos los demás. La sumatoria de todos no nos dará el 7. En eso coincidimos perfectamente. ¿Nulos o... Bueno, y lo llamas nulos. Bueno, nulos, abstenciones o indecisos están mezclados. Ahí nos crece... Es la segunda fuerza en el municipio, digamos. Es correcto. O sea, aquí, por ejemplo, nosotros encontramos... En el caso de Acción Nacional de la última encuesta con la anterior, vemos que hay una baja de 1.6 por ciento en el caso de la intención de voto a Acción Nacional. Nos suben estos indecisos y que nos anulan. La gente que votaría por PRI, específicamente PRI, se mantiene. No hay cambio radical en ellos. Y sube ligeramente el Partido Verde. Que crece mucho sobre su anterior votación, según veo, ¿no? Es correcto. O sea, el crecimiento lo está generando el Partido Verde en ese sentido. Y fuera de ahí, los demás tienen variaciones mínimas que no... Realmente no van a pintar. Coincido, no va a haber más de un 7 por ciento. Nueva Alianza le aporta muy poco a la Alianza de Córdoba. ¿1 por ciento? Es lo que nos sale a nosotros. Nosotros coincidimos con Rodolfo. Nosotros no vemos crecimiento del PRI desde hace tres, cuatro semanas. Quien está subiendo o la causa de que esté subiendo es por el Partido Verde. Sin embargo, dentro de los números que traemos, creo que el Partido Verde no alcanzará más de un regidor. Lo que, si tú lo ves en términos políticos, fue una apuesta arriesgada del Verde y una apuesta cara, porque quizá hubiera tenido el mismo resultado con menos costo político, menos costo de campaña. Si no hubo en la Alianza. Si no hubiera habido la Alianza. Quién sabe. ¿Quién sabe? Son los temas de quizá hubiera o no. Lo que sí es que el PRI se mantiene... Bueno, ciertamente en las elecciones intermedias le ha ido mejor al Verde que en las federales presidenciales. Aunque hay que recordar que trae un entorno nacional complicado. Los medios a nivel nacional traen un tema muy fuerte que, si bien no ha permeado a lo local, no ha sido el mejor ambiente para que... Pero lo que no sabemos es si la llegada de... La semana pasada con la regada de los lápices. Lo que no sabemos es si la llegada de Kitz a la gente sí le guste y nada más se quejen los políticos contrarios al Partido Verde. Pero por supuesto. Yo quisiera que le preguntaras a cualquier persona si está en contra que le des una mochila y un cilindro. Uy, no. Claro que no. Rodolfo y Arnoldo, déjame te comento. Nosotros le preguntamos, no lo de los cilindros, le preguntamos a la gente, de León en específico, si había visto encuestas publicadas en medios. Menos del 10% de la población dice que vio, o escuchó alguna encuesta publicada. Y les preguntamos, ¿crees en los resultados de esa encuesta? El resultado es que la gente no cree en las encuestas publicadas. La gente no cree... Solamente una tercera parte lo cree. No las ve y las que los ven no los tocan. Los que lo ven no lo creen. No lo creen y no lo entienden. Y además hacen otras suposiciones. Yo creo que a ti te vamos a afectar. Así es. A mí no, pero a ti sí. ¿Por qué? Porque se nos da el pensar por los demás. Entonces, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú crees que a los demás les va a cambiar la intención de voto por la publicación de la encuesta? Sí, claro. ¿Y a ti te la cambia? No, a mí no, pero a él sí. Ah, o sea, él es tonto. Los demás no. Entonces, si eso se va multiplicando... Tonto de caminar en una cultura de medición de la opinión para lo que de verdaderamente sirve, ¿no? Y de todo eso, de entender qué se está publicando, de interpretar lo que se está haciendo. No dejan de ser todavía mensajes enviados entre la clase política, ¿no? Como muchas cosas en este país. Es un bonito periódico mural. A ver, el tema del abstencionismo que mencionábamos hace rato. Bueno, me llama la atención la encuesta de Gaby Valencia, que lo reduce al 7%. Ustedes mantienen la constante de que tres días antes de las elecciones se mantiene casi a los mismos niveles que cuando esto empezó. ¿Qué lectura y qué hipótesis? Yo creo que lo que hemos encontrado es muy claro. La gente no está siendo motivada. No hay una candidatura que sea sinónimo de arrastre brutal. No hay ningún fenómeno, no hay mucha información. Pero además de todo, la gente sí está inmersa en una situación de me va a alegor. O sea, ya no quiero saber de esto, no quiero más. Hay mucha campaña de anula tu voto. No soporto a los políticos. Que me parece... Tampoco debe estar permeando, como no permean las encuestas, la campaña, que está en los medios. Sin embargo, recuerda cómo llegó las campañas, cómo arrancan las campañas. Los partidos entran con una crisis de credibilidad tremenda. Y yo siento que por más campañas que efectivas o no efectivas no fueron suficientes o no son suficientes para motivar a la gente a salir a votar. Malamente. Pero igual yo atribuyo el nivel de no sé, no quiero decirte por quién. Porque está la gente desanimada. La gente no quiere participar en estos procesos. Ahora, el voto nulo yo creo que no está permeando. Lo que está permeando es la justificación para abstenerse. Sí, claro. Un abstencionismo quizás más activo que otras veces. Antes no iba porque ni me acordaba que era en las elecciones. Ahora no voy a ir porque estoy en contra de los políticos. Pero no es el ejercicio de ir y anular. Pero no es el ejercicio y no es tampoco ese movimiento de protesta que se quiere manejar. Es más pasivo. Es un tema de comodidad. Bueno, el Estado, aparte de León, ¿cómo lo están viéndolo? Digo, sé que no traemos números, pero a grosso modo. Hay cambios, hay municipios que hay cambios. Nosotros traemos números de algunos municipios. Guanajuato, Irapuato. Guanajuato muy pegados, muy cerrados. Es una elección de Fotofinish. Es una foto de Fotofinish, es correcto. Irapuato nosotros lo traemos a favor del candidato Zavala. Del PRI. 6% del PRI. Duras, famosas últimas palabras, ¿cómo dirías? Sí. Y ahorita hablábamos en el tema de decir, híjole, Irapuato ya nos ha costado fallar a veces. La vez pasada decíamos lo mismo, ¿no? La vez pasada casi latina, porque el tema de la confusión. La gente fue imotando. La gente fue imotando. ¿Y tú cómo lo traes, Daniel? No, yo no me di a Irapuato, pero sí tenemos diferentes. Por ejemplo, mencionamos San Francisco del Rincón. Nosotros traemos una ventaja de más de 10 puntos de Acción Nacional. Publicamos esa encuesta. Traemos también, por ejemplo... Pero el verde creció mucho. Ahí es muy interesante cómo San Francisco del Rincón. Y también tengo números de San Felipe, donde el verde ecologista es muy probable que sea la segunda fuerza rebasando al PRI. Creció de manera importante, sobre todo en la segunda parte de la... Pero no un candidato ciudadano ahí. No, en San Francisco es... No, en San Felipe. En San Felipe, al contrario, el personaje del PRI se fue al verde y el caso de... No, ese es San Francisco. San Francisco se fue del pan al verde. Así es, es correcto. En San Felipe es un personaje de la sociedad porque, aunque era perista, es un periodista muy acreditado localmente. Es correcto, es correcto. Y ahí yo traigo los nuevos también al revés. O sea, coincidimos en el verde, un crecimiento como segunda fuerza, pero nosotros traemos en tercer lugar al pan. El otro gran tema es Celaya. Pegados, totalmente pegados. Nadie, nadie sabe qué va a pasar. Tablas, o sea, ahí no sabe... Tablas es tres, cuatro puntos arriba uno del otro, uno punto cinco... A mí me sale como un punto arriba. Entonces, también es una cuestión ahí muy... ¿Impacta que el candidato del PRD ayer declinó a favor de Juan? Probablemente sí. Mira, esas cuestiones de último minuto se impactan. Daniel lo podrá confirmar. Aquí, por ejemplo, tuvimos el tema del domingo, una información ahí de... El pacto Bárbara. El pacto Bárbara-Héctor, donde se hizo un alboroto en redes, se hizo un alboroto en calles. ¿Vendrá o no vendrá? No lo sé. O sea, hay que medirlo, hay que saberlo. Pero para eso fue la reunión de lunes en México. ¿Hasta dónde va a llegar ese impacto en la intención del voto? Hoy viene otro tema, en la mañana estaba viendo yo los portales, el de Reporte Índigo. Muy alambicado, ¿no? El tema del tren de Héctor López Santillán. Es correcto. Pero bueno, si esas cosas se bajan... Digamos, no es un tema nuevo para la trayectoria política. No es un tema nuevo, pero es un tema en este momento que agarra una importancia bastante interesante por la coyuntura. Nosotros creemos que este tipo de temas difícilmente van a impactar en puntos. La gente, si no ve las encuestas, si no ve los periódicos, y también es una gente, una proporción pequeña que tiene Facebook o Twitter, no es significativo. No necesariamente creo que vaya a tener un impacto en tanto. Pero el tema es el chisme. El tema es el chisme. El tema es el salón de belleza, es el taxista. Yo difícilmente creo que vaya a impactar en situaciones. Bueno, les voy a proponer que nos juntemos el próximo miércoles. Y ya vemos ese día maravilloso. Vamos a tener las cifras del PREP, todavía no las oficiales, que ese día van a estar computándose. Pero ya vamos a tener un acercamiento bastante... Y volvemos a comparar. Y ahorita que me acuerdo también, tengo otro municipio donde el PRD creció de casi un 1% a convertirse en... PRD. ¿Qué municipio? En Cortazar. En Cortazar, este... Con Hugo Estefanía, que fue dirigente en la estatal. Dejaría en tercer lugar a Filiberto y en segundo lugar, en primer lugar ganaría con buenas, con cómodos 15 y 6 puntos Juan Carlos Acosta. Pero hay movimientos. Le quita voto el PRD. Y yo quisiera hacer notar que ya no hay los 2 a 1, ya no hay los 3 a 1 en todos los estados. Cabe y Valencia si los trae así todavía en León, que ya lo veo muy difícil. Yo de verdad no creo que se vaya a dar. Bueno, nosotros traemos una distancia pronosticada entre 75 mil y 85 mil votos de diferencia. Pero en tu porcentaje, ¿cuánto traes tú de diferencia? Ah, en porcentaje nosotros traemos, si tomamos únicamente el porcentaje, 125 mil. Pero son porcentajes, vamos. No, pero el rango de diferencia... Ah, el rango de diferencia nosotros traemos... ¿Cuánto traes de diferencia para el final? El León. Lo que tú... Ah, el León, 18 puntos. 18 puntos. Correcto. Y tú dices que más cerquita. Yo mucho más cerquita. 4 o 5 puntos. En León. Así es. Ahí están las posiciones. Lo vamos a ver el próximo domingo por ahí de las 11 o 12 de la noche. Que vayan a votar. Donde vamos a estar aquí transmitiendo... Salgan a votar. ¿No se quieren venir el domingo de la noche? No podemos, José. Yo voy a estar este... Después de cierta hora, sí, ya puede. Bueno, les hablo por teléfono. A ver cómo están viendo las cosas. Gracias. Sí, pues sí. Pues sí, estaría padre. Si te podemos, si la ley lo permite, sí. Aquí vamos a estar. No, bueno, las encuestas se pueden conocer después de la hora de cierre, las encuestas de salida. Yo creo que ya la gente votó, ya es nada más el comparativo de cómo quedaron las cosas. Y tratar de interpretar un poco. Lo consultamos con un abogado. Me parece muy bien. Muchísimas gracias a Rodolfo Núñez, a Daniel Aguilar, de Inmersa y de TAG, respectivamente. Vamos a continuar porque... Digo, vamos a continuar analizando este tema porque yo creo que es importante tener claridad de para qué sí sirven y para qué no sirven las encuestas. Por una parte de la cultura política contemporánea, pero es una herramienta que hay que saber emplear. Es correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una entrevista con una candidata diputada del Partido de Acción Nacional, con Alejandra Gutiérrez, después de la pausa.